Yo creo que ya estamos listos y es hora de continuar la banda preparada. Algunos ya sentados. Qué bien, ¿eh? Bueno, vamos ahora a dar comienzo al pasar de las chicas. Este momento tan especial que se preparan durante todo el año para después poder estar espléndidas en esta noche. Seguimos acomodando los papeles. Muy bien. Estamos todos ya en los últimos retoques. La banda ya está en su sitio. Así que, ¿qué les parece, señoras, señores? Niños, niñas, abuelos, abuelas. Si comenzamos este acto tan bonito con un guiño al cielo. Así que entre todos, cogemos aire, miramos al cielo y a ello. Así que vamos a prepararnos porque volvemos a vivir las fiestas. Volvemos a vivir las fiestas como antes, como siempre, como nos gustan. Volvemos a vivir la alegría, el colorido de las peñas, las carreras de los cabezudos, la música en las calles. Volvemos a saludar a los lermenios que vienen a celebrarlas y a reencontrarse con familiares y amigos. Y, por supuesto, volvemos a vivir la noche mágica de la proclamación. Y para ello llamamos a la Corte del Año 2021. A quienes del Ayuntamiento quieren agradecer su gran aportación a las fiestas del año pasado, que aún siendo tan descafeinadas, llenaron ellas con su cariño hacia todo y hacia todos. Llamamos, señoras y señores, a las damas. Ellas están preparadas para salir. María Rodríguez Cue, la acompaña, Joao Pedro Rodríguez. Enar Caminero López, acompañada de Raúl Revilla Romero. Andrea Izquierdo Puente, el brazo de Andrés Calvo Arnaiz. Patricia Martínez Rodríguez. Le acompaña Rodrigo Gómez Benito. Clara García Caro, acompañado de Álvaro García Caro. Y la reina, Lorena Pérez Riasco, del brazo de Andrés Puente González. La reina, Lorena Pérez Riasco. Gracias. Gracias. Fuertes aplausos. Ahora sí, vamos a presentarles a la gran corte de honor del 2022. Celia Miguel Ortega, tiene 17 años, pertenece a la Peña Sin Sentido. Este año va a comenzar los estudios de óptica y optometría en la Universidad de Valladolid. Vamos a leerlo. Gracias. 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. Qué elegancia. Es el turno de presentar a Erika Hernández Mujica. Tiene 17 años. pertenece a la Peña Sin Sentido. Este año comenzará los estudios de Derecho en la Universidad de Burgos. Y desde pequeña ha formado parte de la fiesta barroca Haciendo Malabares. Y el Ayuntamiento de Lerma presenta. Adiós. 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 ¡Gracias! 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 Clara García Caro que recibe las flores de mano de Nicolás presentamos ahora a Celia Peña Arroyo tiene 17 años pertenece a la Peña sin sentido este año comienza sus estudios de veterinaria en Valencia aunque no vive en Lerma está muy ligada al pueblo y a su gente viene acompañada de su amigo Darío Velasco Alevia Darío Velasco Alevia que entrega la banda Andrea Izquierdo Puente y recibe las flores de su acompañante Darío Hace ya 61 años de este acto tan importante dentro de nuestras fiestas cuando Carmen López Alonso cogía ese primer trono siempre en su vida lo llevó con honor y orgullo y en su mente siempre estaba que alguna descendiente portara la corona pero todos chicos ¿qué hacemos? inventaron la luna la rana el cambio el salto del tigre no había manera pero ella siguió esperando a ver si en la siguiente generación y resultó que vino una niña a medida que fue creciendo Carmen se lo contaba muchas veces le contaba cómo lo pasó y lo bonito que fue la experiencia de disfrutar estos días con otros ojos totalmente diferentes y representar a la juventud de Armenia y llegó el día en que se hizo realidad y aunque ella ya no esté entre nosotros seguro que está muy orgullosa que sea su nieta este año sea nuestra reina del año 2022 Daniela Romero Merinero tiene 18 años pertenece a la Peña Sin Sentido y este año va a comenzar los estudios de Derecho Internacional en la Universidad de Amsterdam se define como una persona cercana con sus familiares y amigos y les gusta mucho viajar viene acompañada de su amigo Bruno Campos Álvarez ¡Gracias! 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 Le entrena la banda Patricia Martínez Rodríguez ¡Gracias! 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 Le entrega la corona Lorena Pérez Villas-Gos Y recibe las flores de mano de Bruno Muy bien, qué momento tan bonito, ¿no? Bueno, vamos ahora sí a tener el discurso de las chicas Los 2021 van a pasar por aquí Es su momento ¡Fuerte ese aplauso! Y ahora vamos con el segundo discurso de las chicas anteriores, las damas y reyes, las de laña Cataluña Buenas noches a todos Aquí estamos un año después de nuestra coronación Enfrentándonos a lo que nosotros consideramos el peor momento, la despedida No os lo vamos a negar, nos ha costado mucho escribir este discurso Pero con la ayuda de un par de cervezas lo hemos sacado adelante Ahora mismo entendemos perfectamente los nervios por los que estáis pasando Pero mirad el lado positivo A diferencia de vuestros compañeros, vosotros estáis sentados ¿Cómo lo lleváis, chicos? Esperemos que aguantéis bien Porque todavía queda mucho discurso por delante Además del famoso alz Del que nosotras nos pudimos librar por suerte ¡Fuerte el aplauso para María! Teniendo en cuenta la situación sanitaria del momento Nuestro reinado fue muy distinto a los anteriores Bueno, especial O como dice Yolanda Un reinado descafeinado A pesar de todo, nos gustaría dar las gracias al ayuntamiento Por darnos la oportunidad de poder vivir esta experiencia Y normalizar la situación lo máximo posible Nos habría encantado vivir momentos como El chupinazo, las dianas y los numerosos concursos Sobre todo el de tortilla Y de ahí poder sacar libertades, anécdotas y contaros Bueno, que no asistimos a ningún concurso No es del todo cierto Maribel y Yolanda Tenemos que confesaros que el concurso de paella Fue llevado a cabo de una manera un tanto clandestina ¡Fuerte el aplauso para Enal! Chicas, tenemos que advertiros de varias cosas En primer lugar, no os descontroléis mucho por la emoción de la noche Y controlad un poco lo que bebéis Porque aparte de que mañana tenéis misa Vuestros vestidos os lo agradecerán O si no, preguntadle a María por una buena tintorería Y antes de que la liéis como hicimos Inar y yo Las bandas no se meten a la lavadora También deberíais ir rezando Porque no haga mucho calor los días en los que tenéis que llevar el traje regional Y hablando de rezar Lara, ¿qué opinas de las misas? O deberíamos de preguntarle a Pedro Por cierto, no sé qué vais a hacer sin una Patricia en vuestro grupo Si no fuera por ella, no habríamos ido ni a nuestra propia proclamación ¡Fuerte el aplauso para Andrea! Otro consejo que os podemos dar Es que elijáis bien el calzado Y que no os pase como a Lorena Que no aguantaba más de 5 minutos con los tacones Y como última advertencia Pero puede que la más importante Buscad algún tutorial o alguien Que os peine para los toros Ya que aguantar más de 10 minutos Con esa peineta no estaría fácil Y más con la resaca que tendréis Ha llegado el momento de sacar nuestro lado más intenso Todos conocemos la faceta irresponsable Alocada, fiestera Que conlleva la juventud Sin embargo, queríamos sacar a relucir La otra parte que poca gente aprecia Como el hecho de aceptar la responsabilidad Que el cargo conlleva Ya que no todo es hacerse con un bonito vestido Y lucirlo ante la opinión de la gente Gracias Patricia, muy buena Y en gran parte somos los jóvenes Los responsables de que estas fiestas Se lleven a cabo Y se puedan realizar todos aquellos eventos Que más vida dan al pueblo Como el concurso de disfraces El desfile, los cabezudos Por ello, queríamos recalcar la importancia Y la suerte que hemos tenido De poder criarnos en un pueblo Y disfrutar de unas fiestas Más familiares y cercanas Bueno chicos Ya solo nos queda agradecer A nuestros mayores y alcaldes infantiles Que vivieron estas fiestas Con las mismas ganas e ilusión que nosotros Y a la Unión Musical de Lerma Por amenitar y hacer más llevaderos todos los actos Fuerte el aplauso para Lara Y sobre todo a nuestras familias Por apoyarnos en un momento tan especial para nosotras Y lo más importante Por aguantarnos A los que fueran nuestros acompañantes Carlos, Mario, Álvaro, Pedro, David y Andrés Por calmar nuestros nervios Y con ello evitar alguna que otra caída Delante de todo el pueblo Y ahora sí que sí Hasta aquí nuestro reinado Enhorabuena chicas Disfrutar de todos los actos al máximo Hasta de los que os parezcan más insignificantes Ya que como todo el mundo os habrá dicho Esto solo se vive una vez Esperemos que nuestro discurso Si os haya hecho muy largo Hemos intentado no superar el tiempo del pregón Que viva Lerma y nuestros lermeños Fuerte el aplauso ¡Viva! Gracias, Lerma El Ayuntamiento de Lerma El agradecimiento a la Corte del año 2021 Por su alegría Sus madrugones Y su inestimable colaboración Y participación en todas las actividades De la mano de la alcaldesa Maribel Sancho Y de la concejala de Cultura y Fiesta Yolanda Lázaro Les hacen entrega De unos bonitos ramos de flores Fuertes aplausos Gracias, Lerma Gracias, Lerma Gracias, Lerma Gracias, Lerma Gracias, Lerma Gracias, Lerma Como hayas mismas Las matrimoniales Y las cosas que nos han hecho Un poco descapitadas De la pandemia Con muchos actos Que no se pudieron Que no se pudieron celebrar Gracias, Lerma Gracias, Lerma Muy bien, ahí ven, un segundito para la foto, hacemos una foto todos juntos, ahí estamos señoras, señores, fuertes aplausos, despedimos a las chicas, a las damas de hoy en el 2021. Muchísimas gracias. Muy bien, un momento foto, elegantes, y la escalinata de entrada, muy bien, saludando hacia un lado, hacia el otro, saludamos al público, muy bien. Gracias, chicas. Y ahora es el momento de presentar a nuestro legonero. Ángel Ibáñez Hernando, nace en Burgos, en el año 1974, en el barrio de Gamonal. Está casado y es padre de dos hijas, químico, politólogo, empleado público y político. Fue consejero de la presidencia de la Junta de Castilla y León y fue durante ese periodo como consejero de la presidencia en el año 2020, cuando impulsó una subvención de 355.000 euros al Ayuntamiento de Lerma para la rehabilitación de la Casa Jábaco y su transformación en dependencias municipales. Gracias, Ángel. Gracias, Ángel. En la actualidad desempeña el cargo de viceportavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León. Poca gente conoce la buena política como él. Su vinculación con Lerma se remonta a la infancia. Su familia materna desciende de Montuenga y allí pasa fines de semana y periodos vacacionales. Visitando también a menudo la Villa Ducal, donde tiene grandes amigos con los que comparte tardes de paseos y merienda. Cada año es fiel a la feria de maquinaria agrícola, haciendo también un poco suya esas visitas. Es un asilo visitante a la San Silvestre Lermenia que ha corrido en varias ocasiones. Cuando le preguntas a Ángel qué es Lerma, en su respuesta se siente que la conoce y la quiere, como nosotros hay. Porque si el pregonero tiene amigos en todas partes, es fruto de su buen hacer. Querido Ángel Ibáñez, ya ha llegado el momento de que nos anuncies la festividad de la natividad de Nuestra Señora. Ángel, esta es tu villa y este, tu atreví. Tuya es la palabra. Fuerte el aplauso para recibir a Ángel Ibáñez. Queridos amigos, mis primeras palabras de la natividad de Nuestra Señora. Las palabras hoy aquí son para recordar el refrán castellano. Es de bien nacido ser agradecido. Así que, inevitablemente, lo primero que quiero hacer es dar las gracias. Gracias en primer lugar a todos los que os habéis acercado esta noche aquí a Santo Domingo para compartir este momento después de varios años sin poder estar en este emblemático lugar. Tanto si sois lermeños, nacidos o empadronados, como si sois visitantes habituales o esporádicos de esta localidad, quiero agradeceros vuestra presencia hoy. Seguidamente, quiero dar las gracias a la Corporación Municipal, que personifico en la persona de su alcaldesa, querida Maribel, por haberme otorgado el privilegio de ser pregonero en Lerma. Agradecimiento que hago extensible también al resto de concejales de todo el Ayuntamiento. Y, en tercer lugar, quiero agradecer a mis personas allegadas, mis amigos, mi familia cercana que hoy me acompañe y también, por supuesto, a otras autoridades, querida diputada provincial, por haber tenido a bien compartir en esta noche un momento especial para cualquier fiesta de pueblo como es el pregón. Y todo sin olvidarme de todos quienes colaboráis para que estas fiestas salgan bien. Peñas, entidades colaboradoras, asociaciones y paisanos que mantenéis vivo y activo al pueblo. También quiero aprovechar para felicitar a la Unión Musical de Lerma por el magnífico concierto que nos han dado a la Reina, Daniela, a sus damas, Erika, Celia, Ana, Celia, a sus acompañantes, a los alcaldes infantiles, Nora y Pablo, y a quienes son representantes en estas fiestas, Lina, Lermeña Distinguida, Ignacio, Lermeño ausente y Pedro y Manuela en representación de vuestros mayores. Y una vez hecho el agradecimiento, me toca centrarme en cumplir adecuadamente con la misión que se me ha encomendado, que es la de ser pregonero en las fiestas de la Natividad de Nuestra Señora. Cuando recibí la llamada de la alcaldesa para pedirme hacerlo, creo recordar que fue cuestión de segundos que dijera que sí. He de decir, en primer lugar, que la figura del pregonero tiene un origen muy antiguo. De hecho, algunas de las primeras referencias escritas de esta figura en castellano se encuentran en el Cantat del Miociz, hace más de 800 años. Estos personajes lo que hacían era llegar a la población originalmente las noticias o edictos que los dirigentes de las villas, fueran nobles, gobernadores o figuras similares, querían hacer de público conocimiento. Posteriormente, esto ha evolucionado. Hoy en día basta un mensaje en Twitter o por WhatsApp para que todo el mundo se entere de lo que pasa. Pero yo creo que es muy importante seguir conservando nuestras tradiciones y que sigan manteniéndose los pregones. Son definidos de modo académico como actos de promulgación que se realizan de manera oral y en voz alta para resaltar un tema de interés para el público. El caso más conocido tiene que ver con lo que nos ocupa, el anuncio de una celebración o evento como es el inicio de vuestras fiestas. Es verdad que no se dice nada de la duración que tiene que tener un pregón, pero yo os anticipo que he cronometrado esta intervención y prometo no robaros más tiempo del imprescindible. Además, acudo de nuevo al refranero para recordar esa frase que a veces dicen los curas, que es, en tiempo de melones no deben ser largos los sermones. Así que lo voy a aplicar también a este pregón. Y cuando me puse a escribir pensé, ¿qué podría pregonar un chico como yo en un pueblo como este? Pues bien, en primer lugar, hoy os puedo pregonar que me siento especialmente feliz de estar en Lerma, porque desde mi más tierna infancia he estado ligado de uno u otro modo a este pueblo y las conexiones han sido permanentes. Por eso me permitiré contaros algunas experiencias personales. Quiero que sepáis que mi madre, Pilar, que hoy nos acompaña, es originaria, como bien se ha dicho, de Montuenga, un pueblo a 18 kilómetros de aquí. Pueblo pequeñito, de tan solo unos 50 habitantes tensados y al que yo acudía desde muy pequeño a pasar fines de semana y periodos vacacionales, como ya nos ha indicado el presentador. Y de pequeño mi madre me enseñó que ante la posibilidad de que alguien me preguntara cuál era mi pueblo y nadie lo conociera, cosa que ocurría bastante a menudo, entonces yo debía contestar, es un pueblo del partido de Lerma. Entonces, en ese momento, cualquiera ya sabía ubicar cuál era mi origen. En ese momento comprendí que Lerma era una buena referencia para explicar mi procedencia. Ni que decir tiene que eran habituales las visitas a esta villa cuando nos acercábamos aquí para hacer determinadas compras. Y una de las cosas que con más cariño recuerdo, también se ha dicho, eran mis visitas a la Feria de Lerma cada uno de mayo. Cuando eres un mocoso que mide aproximadamente un metro, ahora es casi el doble, la feria deslumbra. Millares de personas por todas partes, tractores, maquinaria, agrícola, que es cinco o seis veces más grande que tú. Bullicio, música, alegría y sobre todo muchas chuches, que para eso era un día de fiesta. Venir a Lerma cada uno de mayo era una experiencia feliz para mí como niño. Después de muchos años sigo acudiendo y quiero animaros a todos a que sigáis impulsando una feria que debe ser referencia para toda la comunidad autónoma y también para todo el norte de España. Este año pasamos un poco de calor, lo recordáis, pero esa sensación se mitigó echando un buen trago de alguno de los vinos de la Arlanza, que cada vez además mejoran en calidad y promoción. Y aquí me vais a permitir que pregone una nueva conexión personal, porque yo descubrí muy joven, quizá demasiado, la bondad de los vinos de la Arlanza. Esto que voy a contar es una pequeña confidencia que las personas con responsabilidades públicas no deberíamos contar, pero como estoy entre pocos amigos, espero que me guardéis todos el secreto. Siendo yo un tierno infante, también en Montuenga, me encontraba algo aburrido una tarde de verano y decidí acompañar a mi tío al majuelo de mi familia, una tierra de labor que quedaba algo alejada de la casa de mis abuelos. Allí fuimos andando y como apretaba bastante el calor, le dije a mi tío que tenía muchísima sed. Claro, mi tío no llevaba como refresco nada más que una gota de vino rellena de ese clarete que se hacía en mi casa y ante mi insistencia no le quedó más remedio que darme a beber de su bota. Yo, imaginaréis lo que pasó, aquello estaba tan fresco y me supo tan rico que el resultado fue un poco catastrófico, porque los efluvios me sumieron en un profundo sueño, con lo que mi tío me tuvo que llevar a hombros a mi casa. Todavía recuerdo despertarme con las voces de mi madre, las que le daba a mi tío, por haberme pedicido que yo acabara así. Es una anécdota desde luego simpática, pero que me sirvió para aprender, que todos debemos disfrutar de los magníficos vinos que da la Arlanza, pero siempre en su justa medida y según las posibilidades de cada uno. Por cierto, soy muy consciente también del magnífico trabajo que se está impulsando desde la denominación de origen, así que aprovecho para felicitaros por ello y desearos que sigáis esa línea que permite poner en el foco a Lerma y a toda esta magnífica comarca. Doy un pequeño salto en el tiempo porque quiero pregonaros también que la juventud y la madurez me trajo en muchas ocasiones aquí, cuando amigos de fuera, de Burgos, venían a visitarme. Más allá de enseñarles la capital y su catedral, era obligada siempre una visita a Lerma, uno de los pueblos más bellos no solo de la provincia, sino de la comunidad y también de España. Y yo quería presumir de ello, para que conocieran, entre otras cosas, por ejemplo, el Palacio Ducal, el Arco de la Cárcel, la Colegiata San Pedro, el Monasterio de las Dominicas y siempre era obligada la parada junto a la Plaza de Santa Clara y el Mirador de los Arcos. Por supuesto, después, degustábamos unos ricos cuartos de cordero bien regados con vino de la tierra. En mis explicaciones, siempre les hablaba de los personajes más significativos, como el Duque de Lerma o el Cura Merino, de los cuales, con todo el respeto, eso sí, he prometido no hablar hoy aquí, porque ya conocéis perfectamente vosotros todos sobre ellos. Y volvemos a los tiempos actuales. Y es en este punto donde me referiré a lo que ya se ha convertido para mí en una pequeña tradición familiar, que es acercarme con mi mujer y con mis hijas cada final de año a Lerma, para disfrutar del ambiente de la San Silvestre, la cual he tenido el arrojo de correr en algunas ocasiones. Y he de deciros que uno no se da cuenta de lo larga que es la calle Mayor hasta que trata de enfilarla corriendo y trata de llegar al parador. La verdad es que en esos momentos te juras que no lo volverás a hacer. Menos mal que todo se compensa después, al juntarnos un nutrido grupo de amigos a disfrutar de una buena cena, gracias a la hospitalidad de dos lermeños de pro, como son Begoña y Rafa, mis amigos. A lo mejor así dicho no sabéis quién es alguno de ellos, pero si os digo que Rafa es de los Lecheros, seguro que le conocéis perfectamente. Y Wendul Zainero, además, todos le conocéis. Me permitiréis que tenga con ellos un pequeño guiño y aproveche para saludar aquí a sus peñas, los buceadores, y ya se vende. Que tienen más de 30 años y que también lo haga extensible al resto de las peñas. Y es que las peñas dais brillo, dais color, dais alegría, y vuestra colaboración en las fiestas hace que sea un auténtico espectáculo acercarse a Lerma estos días. Así que enhorabuena y gracias a todos los que pertenecéis a una peña. Para ir terminando, en este pregón no puedo por menos que mencionar que como responsable público que soy hoy en día, soy de las personas que se sienten muy orgulloso y comprometido con el mundo rural y con nuestros municipios. Y por eso no pertenezco a aquellos que solamente se acuerdan de palabra y no de acción de todos nuestros pueblos. Por ello, cuando en Lerma se ha necesitado de alguna ayuda, hasta donde las posibilidades lo permiten, he procurado desde la responsabilidad que he ocupado en cada momento, echar una mano al pueblo, como bien sabe su alcaldesa. Recordaba con ella hace poco, ahora se ha comentado también, ese impulso que tuve la posibilidad de hacer desde la Junta de Castilla y León para esa importante ayuda económica para la rehabilitación de la Casa Zabaco. Espero que pronto sea una realidad y se ponga al servicio de los paisanos de Lerma. Y ese día espero poder acompañaros aquí también. Porque solo así, creedme, se entiende el quehacer de las administraciones públicas, el permanente deber de colaboración con todos aquellos que lucháis por vuestro pueblo. Un pueblo que como Lerma tiene la suerte de tener un magnífico patrimonio natural, arquitectónico, gastronómico y por supuesto cultural. Y porque sois un ejemplo de la fuerza y el tesón que ponéis en los pueblos como este, es por lo que os puedo asegurar que hoy es un honor estar aquí. Porque os aseguro que no hay nada más gratificante que poder valorar la existencia de tantas y tantas personas del mundo rural que empujáis y lucháis por hacer valer todos y cada uno de vuestros grandes tesoros. Y todo ello con vuestra corporación al frente, de la que me consta el gran trabajo que están haciendo para impulsar proyectos de futuro para Lerma. Os deseo mucho ánimo y que sigáis adelante. Así que para concluir y no alargarme, como he prometido, termino como comenzaba. Recordaba al inicio que un pregón es un discurso elogioso para anunciar la celebración de una festividad y para incitar a participar en ella. Así que amigos, os incito a todos, lermeños y visitantes, a que disfrutéis y participéis de los campeonatos y concursos organizados, del desfile de peñas y charangas, de los espectáculos taurinos, de los fuegos artificiales, de bailes y verbenas y sobre todo de la romería a la Virgen de Manciles. Y además espero que todo ello lo hagáis compartiendo la alegría de las fiestas y teniendo muy presente lo que dice vuestro precioso himno, para triunfar la fe, para triunfar la unión. Así que ya como casi lermeño adoptivo, permitirme despedirme. Que empiece la fiesta. ¡Viva la natividad de Nuestra Señora! ¡Viva! ¡Viva Lerma! ¡Viva! ¡Fuertes aplausos! Muchísimas gracias, Ángel. La alcaldesa de Nuestra Villa sube al escenario para agradecer a nuestro perronero sus bonitas palabras y darle un detalle y para desearnos unas felices fiestas. Es ahora la alcaldesa de Nuestra Villa sube al escenario que va a tomar también la palabra en este acto. Preciosa noche, muy buenas noches a todos. Las mejores cosas de la vida merecen ser compartidas. Os doy las gracias por celebrar esta gran noche con nosotros. Querido Ángel, agradezco sinceramente en mi nombre, en el de la Corporación Municipal y en el de toda nuestra querida Villa de Lerma, tus hermosas palabras por nuestras fiestas patronales. Gracias porque has tenido la generosidad de mostrarte tal y como eres al escribir estas palabras. Eres grande en todos los sentidos. Tu grandeza se siente en las relaciones personales. Cómo nos atiendes, cómo nos escuchas y cómo nos ayudas. En silencio has contribuido al engrandecimiento de Nuestra Villa. Gracias por tu sencillez, por tu humildad, porque concibes el trabajo con un compromiso diario. Gracias por abrirnos la puerta y estar siempre dispuesto. Y por ello me enorgullece hacerte entrega de la placa a título de pregonero de las fiestas de la Natividad de Nuestra Señora 2022. Muchísimas gracias. 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 Muchísimas gracias, Ángel. Muchas gracias. Y antes de terminar con esta hermosa ceremonia, quiero felicitar a nuestra magnífica Corte de Honor. Disfrutad de estas fiestas porque este es vuestro momento. También quiero dar las gracias a quienes activamente participan en la preparación de todos los actos festivos estos días. Ellos saben quiénes son. A nuestras peñas, que son la esencia de nuestras fiestas. A los colaboradores y voluntarios. Y en particular, mi más sentido agradecimiento a todo el personal del Ayuntamiento de Lerma. Sin ellos, esto no sería posible. Por supuesto, gracias a todo el equipo que forma parte de la Consejería de Cultura. Gracias, Yoli. Gracias. Gracias. Llegados a este punto, solo me queda deciros que a vivir estas fiestas como siempre las hemos vivido. Con responsabilidad, con mucha felicidad y con ganas de convivir. Muchas gracias a todos los presentes y un recuerdo muy especial para nuestros ausentes. ¡Viva Lerma! Muy bien. Bueno, qué lindo momento hasta ahora, ¿eh? Qué bien. ¿Cómo le estamos pasando? Ay, 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 no hemos desayunado bien, me parece. ¿Cómo le estamos pasando? Ahí está. Cuánta elegancia, cuánta guapura, por Dios. Pero siempre hay algo que aquí nos centramos, nos centramos en quién, en las bellas damas, ¿no? Pero hay algo que hay que destacar también, que creo que hay otro toque de guapura, frescura. Y son los señores que tengo a cada lado. Fuerte aplauso para ellos también. Que también hay que seguir, hay que estar a la altura, a la talla, y acompañar a estas preciosas damas del año 2022. Muy lechidos, lo habéis hecho fenomenal. Bueno, y ahora vamos a escuchar nuestro solemne himno Alerma. De tiempo. De tiempo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No me gustaría estar en sus zapatos. Muy bien. Gracias. Sí, señor. ¡Fuerte ese aplauso. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Yo creo que estamos ya en este final. Yo creo que estamos ya en este final, final, final. Así que vamos, ¿qué les parece si despedimos a todas las damas de este año 2022? Y les deseamos con un fuerte aplauso. Y les deseamos con un fuerte aplauso lo mejor en este reinado. ¡Fuerte aplauso, chicas! 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 Muy bien. Vamos entonces ahora a este final. Tenemos un final preparado. Muy bonito, pero antes me voy a salir un poquito del guión. Y quiero agradecer muchísimo. Primero al Ayuntamiento de Lerma por haber contado otro año más con mi presencia aquí. Espero que les haya gustado. Para mí es un placer estar aquí. Quiero agradecer también a toda la gente que hace posible este evento. ¿Vale? A la gente del escenario, a David, a la gente de sonido, Ricardo también. La gente de audio que tenemos aquí. Tres cámaras hemos puesto hoy. Hay realizadoras, Sheila. Sheila, perdón. David. Bueno, mucha gente que ha trabajado a lo largo de todo este año para que estas fiestas pudiesen salir a la luz. Gracias a la gente que ha venido. A todos los que han participado en esta noche. Y por supuesto también a mi mujer y a mis dos niños que están aquí presentes que también son bebitos, muy chiquititos. Y aquí están con nosotros. Gracias por estar aquí acompañándome y dando de fuerza. Aprovecho este momento y voy a hacer un guiño especial para un amigo que cumple hoy sus 50 años. Así que para Agustín Muguerza un enorme abrazo y mis mejores deseos para esta nueva Vuelta al Sol. Feliz cumpleaños para ti, Agustín. Señoras, señores, es el momento de irnos por todo lo alto, con muchas luces, con mucho ruido. Así que cuando quieran lanzamos ya el primero de varios disparos que van a ver, con luces, con colores. Así que, señoras y señores, que disfruten de este momento. Nos volveremos a ver seguramente en 365 días. Adelante, no. Adelante. 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 Arriba esa música Señoras, señores Muchas gracias Gracias a la orquesta Gracias por estar Gracias por esta maravillosa Maravillosa presentación Nos vemos el año que viene Feliz año Y hasta pronto Parece que era año nuevo Hace casi ¡Adiós!